¿Qué pasa? 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 No, yo iba pasando, y... ¿No vidente? Y mira, vuelve, está la linda ahí. Agárenlo, venga. Realmente vinimos en solidaridad con doña Teresa, con su familia, un grupo de ingenieros a hacer un levantamiento, y nos comprometemos a que doña Teresa pronto, en los próximos días, va a tener un hogar donde ella vivir nuevamente. Vamos a recuperar la estructura y a ponérselo en condiciones de que ella pueda vivir tranquila, pueda dormir tranquila esta vez. Te prometo que... Gracias. Y ante todo lo que estamos aquí, quisimos hacer. ¿Cómo se siente usted? Yo no entiendo, pero por lo menos estoy viendo que están tomando... Escaltan el asunto. Y que no están tomando en cuenta. El levantamiento, ¿cómo ves? Ya levantamos, ya le comunicamos a la señora, el esposo, que haga la limpieza correspondiente a la parte que ellos tienen ahí, y arrancaríamos el marta a trabajar. Con ayuda de Dios, Dios medial le daremos el marta ya que iniciamos a trabajar, para ver si le hacemos una casa nueva a la doña, con la próxima alcaldesa, la lincha venga. Já seOne empiez salen solo Yormaz. Que hacen una familia его, que les llamamos a buscar cantar y abrir un bum. ¿Qué pasó? Los invitamos a buscar esa persona que se debe enseñarogo y uno debería comer una un bizarrón anti pos 외모a. La ciudad de Guadalajara A la mañana van a tratar de entrar. A la mañana. No, eso lo va a hacer. Más de la mañana. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. Son 40. Son 40, son 40. Son 40. Son 40. Son 40. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video